El ciclista barranqueño Johan Cruz se clasificó durante el fin de semana a la Vuelta de la Juventud, la cual se empezará a correr a partir del 5 de abril. Bueno, la etapa del chequeo que fue de la ciudad de Barranca Bermeja, el municipio de San Vicente, contó con un trazado supremamente duro, tenía varios ascensos, lo que nos favoreció demasiado la hora del físico, del rendimiento que teníamos, todo se nos dio bien. La Vuelta consiste en siete etapas y ya el corredor barranqueño se encuentra en territorio norte santandereano, donde se dará la apertura de esta Vuelta. Esta es mi primera participación en la Vuelta de la Juventud, también estoy estrenando categoría, es mi primera competencia en la categoría sub-23, entonces vamos a afrontar esta carrera, buscar la mejor experiencia y también hacer la mejor presentación posible. Esta será la primera Vuelta de la Juventud para Johan Cruz, donde espera ser protagonista. Ahora solo resta seguir afinando las capacidades para llegar a esta Vuelta de la Juventud en las mejores condiciones, para representar al departamento de Santander y a mi tierra Barranca Bermeja de la mejor manera. El corredor espera patrocinio por parte del ente deportivo de la ciudad y empresarios del puerto petrolero, quédense en hacer parte de este proyecto, se pueden comunicar al celular 313-398-9189.